Bien, bien, contento por los partidos, creo que fueron muy bien los partidos, sirvió para ganar ritmo, para que podamos jugar todos y llegar de alguna manera al torneo. ¿Siente que se está ganando un puesto? Con lo que hizo el torneo anterior, con quedarse dentro de la institución, ¿se está ganando un puesto de titular? Siento que estoy pidiendo un puesto, creo que todos queremos jugar de titular, pero sabemos que en esa prisa hay mucha competencia y queremos arrancar jugando cuando empiece el torneo. ¿Qué tanta confianza siente que le puede tener el técnico? Bien, bien, la verdad, el entrenador me ha respaldado, me ha dado confianza, pero uno no puede confiarse de eso y tiene que día a día ganar sus puestos. La temporada anterior lo vimos hasta cobrando tiros libres, hizo un gol de tiro libres y todo. ¿Para esta temporada será algo de lo que podemos ver o ahora con Cancela es un poco más complicado? Llegó Cordero también, Cordero que tira bastante bien. Sí, sí, sabemos que hay unos cuantos compañeros que le pegan bien y bueno, uno va a esperar la chance para poder patear alguno. ¿Quién tiene la prioridad dentro de ese tema? Cancela, creo que claro que Cancela es el que maneja la pelota aquí. ¿Quién tiene la pelota aquí? 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 Gracias.